Las canciones llevan un mensaje, un mensaje que se refleja muy bien en el título de esta última canción. Las canciones llevan un mensaje que se refleja muy bien en el título de esta última canción. Ninguna otra expresión artística se debe tanto a un tema como las canciones a la moda. Sus estribillos forman parte de nuestras vidas y eso que, en muchas ocasiones, ni reparamos en saber lo que en realidad nos cuentan. Atentos pues a la letra pequeña. Estoy harto de rogar como una noria. Has vuelto un pelina. Siempre me voy a enamorar. ¿Quién de mí no se enamora? Hay canciones y más canciones para cualquier estado amoroso posible. De la euforia a la desolación. Y las hay también en los que caben todos ellos. Siempre se repite la misma historia. A fin de cuentas, cuando se ama, hasta existencia más prosaica tiene algo de noblesca. Y tal vez sea esa la razón por la que todos, en alguna ocasión, prefiramos morir de amor antes que vivir sin él. Bueno, amigos, estas han sido mis últimas canciones. ¿Os han gustado? La verdad es que he pasado un rato muy, muy agradable con todos vosotros. Espero que vosotros también conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!